TELEPIZZA Llega el otoño y desde los bosques más frondosos, Telepizza te trae una selección de las mejores setas en la nueva Telepizza de temporada. Telepizza, el secreto está en la masa. Bueno, más que nada, mi padre es jugador de fútbol de lo que era el equipo de la ciudad. Y bueno, ahí empecé. Mi madre era la cocinera del equipo también. Entonces los viajes lo hacía con ellos juntos, íbamos los partidos juntos. Entonces un poco ahí empieza lo que es fútbol. También sabemos que Uruguay es el esporte que más se practica es el fútbol. Y bueno, el resto un poco recién ahora está empezando a darse más manija. Y con cuatro años fue donde hice mi primer partido en el equipo de Porongos. El equipo que nací, que me crié. Y fueron ahí los primeros pasos de que uno dio para empezar a luego recorrer esa infancia también de fútbol. Y bueno, hoy por hoy es donde estamos. Bueno, cuando da la acción de venir a Europa, que bueno, yo vengo a Mallorca. La verdad que es lo que uno siempre quiere, añora y siente. Después de haber jugado en un equipo importante como me pasó a mí de Uruguay. Sabemos que lo primero es querer jugar en el equipo, que bueno, mi familia era hincha, que era nacional. Donde fue el equipo que me dio la oportunidad de hacerme profesional y tener mi primer paso en primera. El otro sueño y la otra meta que tenía era venir a Europa. Y cuando te dicen, ese día la verdad que te sentí como, bueno, he realizado otra de mi sueño, otro de mi objetivo. Y bueno, te pasa joven, te pasa muy rápido, que tenés que ir de la familia, tenés que ir a estar muy lejos. Pero uno siempre trata de que, bueno, de que la familia, por más que trabaje y eso, siempre trata de venir uno, de irse otro, venir uno. Y en ese papel, la verdad que mi mujer ha tenido un papel muy importante de estar acompañándome aquí. Bueno, la Real la verdad también viene, yo había terminado mi contrato en Mallorca y había varios clubes interesados. Y bueno, se habló un poco con lo que era con el representante y sabíamos que la Real venía de salir de segunda. Se había mantenido ya creo que uno o dos años en primera y quería dar ese paso importante que era pelear por los puestos de Europa. Y vimos ahí una salida de pelear otro objetivo. Yo en Mallorca había tenido dos años que habíamos entrado a Europa League, el resto de los años peleando por el descenso. Y bueno, era un ida y vuelta de que cada año, como era un equipo que cambiaba mucho, no sabía si estaba por una cosa o por otra. Y aquí el objetivo era claro de dar ese paso importante y estar en los puestos de arriba. Y se tomó esa decisión y llegué al primer año a Champions. Así que la verdad que fue muy redondo la venida aquí a la Real. Bueno, si es parecido yo creo que sí, porque tenemos nosotros, el uruguayo es muy descendiente de lo que es aquí, esta zona, lo que es la parte gallega, del italiano. Tenemos mucho descendiente, entonces hay familia que, bueno, en mi caso también, los padres de mi abuela materna son de aquí, son de Aspiro. Entonces la verdad que, quiera o no, tenés un parecido. Después lo que se extraña es lo que te digo, la familia, los amigos, el día libre tener, irte a tu pueblo. Pero bueno, sabemos que del lado que estamos no nos podemos quejar, hay que trabajar estos años, la carrera nuestra es corta, aprovecharla al máximo. Bueno, ya yo, después de cuando toque la retirada ya tendremos tiempo de estar con la familia. Aparte tenemos la oportunidad de hacer que yo venga y bueno, ahí la vamos llevando. Bueno, no terminé, me quedó el último año para terminar la secundaria porque fue, bueno, el año que me fui a jugar a Nacional de Montevideo y un poco ahí, al irme solo, un poco la verdad que descuidé eso el estudio y siempre lo pienso. Y la verdad que si tengo la oportunidad terminaría porque sería algo pendiente y en deuda que he quedado con mis padres terminar esa materia. Pero sí, siempre he sido buen estudiante, se me daba muy bien lo que era la matemática. El tema de matemática me gustaban mucho los números, la idea si no era futbolista era ser contador, que bueno, acá es economista creo que es el contador. Y bueno, lo que un poco me fallaba más que nada era la historia, la filosofía, porque era mucha letra, mucho estudiar y ponerte a estudiar dos, tres horas, cuatro, eso para el examen, la verdad que no, no, no me gustaba mucho. Sí, la matemática porque bueno, era más de razonamiento y otras cosas, pero la verdad que se me daba bien, no, no me puedo quejar porque si me ponía un poco, la verdad que el estudio me iba bien. Bueno, el soñar y el estar esperanzado y ponerse una meta, eso es bueno, lo que no hay que descuidar, como todos sabemos, es el estudio, porque el estudio, quiero o no, es lo que te puede dar otra, salir a otro lugar. Uno no sabe, con 15 años, con 16, no puede saber ya si va a ser futbolista o no, entonces es importante que el apoyo que tiene uno en la casa, eso creo que cuenta un papel muy importantísimo para la hora de decidir del niño, porque yo creo que el niño que viene aquí con 10, con 12 años, sí que sueña, pero no puede decidir si va a ser futbolista o no, eso el tiempo lo dirá, lo que sí hay que capacitarse, que las universidades tengan la oportunidad de elegir otra salida, bueno, ya con 16, 17, 18, más o menos las cosas se van rumbeando, ya puede decir, decido ser futbolista, y también tratando, yo creo que hay que estudiar, porque si no la cosa se puede complicar. Con un jugador, bueno, me hubiese gustado, con uno de los grandes de Uruguay, que ha sido Francesco, poder compartir vestuario y jugar, pero, bueno, y jugador, la verdad que Carlito, bueno, fue rival mío en Uruguay, la verdad que como rival a uno lo pinchaba mucho, porque siempre era un jugador cancino, que siempre estaba complicando a lo que era en ese caso a mi equipo, y me hubiese gustado estar al lado de él aquí, por más que fuimos contrario o enemigo en esa época de Uruguay, hubiese sido lindo compartir vestuario, porque he tenido buena referencia de lo que es como persona y como jugador. Las obligaciones, más que nada, el estar más pendiente de lo que es esa vida familiar, ya nosotros, bueno, como estamos solos acá también, a veces un poco más difícil de tener tiempo, entonces estamos totalmente siempre con el niño y tratar de atenderlo de la mejor manera posible, pero creo que te cambia para bien, hay que tomarlo de buena manera, sabemos que te llevas tu noche sin dormir, tu tarde pendiente, algún, bueno, a veces que le duele algo, que no, que te pones angustioso, que no sabes lo que le pasa, pero eso creo que te ayuda a madurar mucho, aprender mucho de esas cosas, y al final creo que se disfruta, se disfruta y al que piense en familia, la verdad que tener hijos es muy buena idea. Un día perfecto en Donosti, yo soy muy de estar en casa lo que pasa, yo si me dejaba todo el día en el sofá tirado, estando con el niño, sería ideal, pero sí que sabemos que aquí, la parte vieja de Suspencho al mediodía, un domingo, tiene su lugar donde hay buen ambiente, donde se puede compartir con mucha gente y estar tranquilo, y bueno, después sin duda que en base a pasear con la familia, tenés lo que se llama la rambla, que le decimos nosotros, la concha ahí, es darte un paseíto tranquilo, respirar lo que es la tranquilidad del mar, y bueno, y de noche creo que, quieran o no, la comida siempre hace la felicidad, y aquí tenemos la ventaja de tener de los mejores restaurantes que hay, no voy a nombrar porque sé que son varios, y degustar de eso y tener la oportunidad de hacerlo también es uno de los grandes planes. Lo mejor, las amistades que conseguí, diferentes tipos de cultura que vas conociendo con diferentes tipos de compañeros, conocer gente, la verdad, y quieran o no, en mi caso que he estado lejos de lo que es la familia, te ayuda a crecer más rápido, a hacerte más fuerte, después lo malo, que bueno, te perdés muchas cosas a veces de la juventud, este fin de semana que estás concentrado, a veces hablar con tus amigos y está en todo un poco de farra, tú estás tranquilo, tenés que estar concentrado, pendiente de un partido, y a veces eso con 18, con 19, con 20 años, duele, ya después que habrá mi edad con 30 años es diferente, pero cuando sos joven a veces esas cosas van pasando fatura, pero otra cosa mala a veces es que, bueno, la intimidad, a veces tenés poca intimidad, que depende del día o lo que quieras hacer, podés o no, así que, pero estamos para eso y hay que aceptarlo, y es lo que tienes, que es muy corto también, y si no lo aprovechás, las oportunidades son pocas, después la vida es larga, después de ser futbolista, y queda un camino muy largo por recorrer, que si no te hiciste fuerte esos años, después vas a tener que seguir trabajando mucho. Este, que bueno, que no hubiese hambre, la verdad que en el mundo, es una cosa que podría, la verdad, levantar a todo el mundo, no sé si a partir de eso hubiese menos enfermedades o no, pero yo creo que el hambre es algo de que no debería existir, y sería, la verdad, un bonito deseo que se cumpliera.